¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal y estamos aquí con mis compañeros, los amiguitos, estamos con Gansito, el que en el cachete le doy un besito, Betofi, no sé qué rima con eso, y Ludi, tampoco sé qué rima con eso. ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo estoy bien, yo estoy bien compañero. Epa, ¿qué pasó? Se ve un poco gordo, eh. A ver, he estado comiendo mucho Ludi. Betofi, vuelve aquí. ¿Betofi? ¿Estás aquí? ¿Qué? ¿Betofi? ¿Qué te ha pasado? Sí, mira, cada vez que hago del baño me pasa esto. ¿Betofi, qué te pasó? Betofi, soy de tu... Betofi, sigue siendo más pequeño que yo, Betofi. A ver, chicos, hoy vamos a hacer una gran batalla entre compañeros. ¿Cómo es una gran batalla? Vamos, chicos, lo siento mucho, yo los quiero, pero tendremos que pelear. Y el que sobreviva, pues, eh, obtendrá la vida y sabrá el valor de la vida. A ver, chicos, hoy tendremos que pelear dos equipos. Dos, un ganador. Bueno, en realidad, dos ganadores. Un destino, chicos. Cuatro personas, un destino, una pelea. Ya saben, chicos, esto se va a tornar muy violento. Ya deja de volverte pequeño, que me estás asustando tú. No quiero, no quiero que te pierdas en medio video, eh. A ver, vamos a empezar. ¿Quiénes van a ser equipo? A ver, Betofi, ya, ya. ¿Dónde estás, Betofi? Estoy aquí, que no me perdé. Estoy aquí. Pero es que, quédate normal. Miren, échenle los ojos arriba, Betofi, que no quiero que se pierda. Vale, vale, a ver. Yo quiero con Betofi, yo quiero con Betofi, que es mi perro. Yo quiero con mi novio. ¿Hacito dónde estás? ¡Epa! Yo soy equipo de Betofi, ustedes dos. Los pollos, bueno, que eres un buitre orangután. Que no soy un buitre, que yo soy un pingüino. Eres Peppa Pig. Mejor, más bien, la mamá y el hijo se van de equipo. ¿Por qué me hacen bullying? Que no, que es mi hijo, que es mi primo lejano. Eh, décimo tercero. Eh, es tu primo de, de a Himalaya. Sí. Vamos a empezar, chicos. Eh, Betofi y yo, contra ustedes dos, chicos. Y ya, ya, ya me huele a que van a perder ustedes. Sí, sí, sí. A que sí, Betofi, van a perder. No, no, aquí huele a victoria, ¿verdad, Gansito? Sí, pero para nosotros, para nosotros. Ustedes no. No. Aquí huele que Gansito no se ha bañado. Sí, Gansito, ven, mira, te hice una ducha. Ven, sígueme. Ven, 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 ven. Antes de empezar el video. Chicos, antes de empezar el video, nuestro compañero Gansito tiene que ducharse porque tiene tremendo dolor a pollo. Así que, eso, dúchate ahí, Gansito, dúchate. El jabón, el jabón. Jabón, jabón. Sí, ya se puso el agua negra. No. Tú, a ver, el agua era azul claro y ahora se puso azul oscuro, tú. Bueno, vamos a empezar. Estoy aquí, chicos. Bitácora, bitácora, bitácora espacial, bitácora espacial, he estado viendo, bitácora espacial, he estado viendo unos gigantes muy extraños, bitácora espacial, un extraño gigante me puso un bloque enfrente de mi construcción. Bitácora espacial, bitácora espacial, esta chica quiere muerte, esta chica quiere morir, tú. A ver, a ver, tú no puedes estar aquí, Ludy, lárgate de aquí, Gansito si puede, ven, Gansito, ven, Gansito. Pero, ¿por qué el cine? No, esto es discriminación. No, no. Que viene feliz navidad y necesitamos... Cállate, 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 bitácora espacial. Ah, no, 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 no. Eh, Gansito, ¿puedes venir con nosotros un rato? Sí, 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 sí. Ven, 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 ven. Vale, vale, mogi. A ver, espérate. Tú, no, tú no, tú no eres invitada, fuera. Fuera, fuera. No, Ludy, no. Ven, Gansito, toma, toma. No me quiere, Gansito, no me quiere. Toma, 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 toma. Semillas, semillas. Toma, toma, toma. Que no, Gansito, que eso es asco, eso es comida de asquerosos. A ver, ahí. A ver, 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 a ver. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Entra, entra, entra. No, Gansito, que te van a engañar, Gansito. Ven, 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 toma, toma, toma. Eh, cierra la puerta, Betofi, hagamos calditos de pollo. Eh, pero... Calditos de pollo. Que bueno que no seguis pollo ¡No, Gachito! ¡Epa, tú! ¿Que murió? ¿Eh? ¿Murió? ¿Que murió? ¡Epa, lo rompí todo! A ver, Betofe Ahora sí, ha comenzado el momento Para la gran batalla, compañero Nosotros dos Contra los pollos Gallinas orangutanes buitres ¿Betofi? ¿Betofi? Él sí, pero yo no ¿Qué estamos poniendo? Tenemos que aprovechar ¿Se ha muerto? Dale, Betofe ¿Tienes la cabeza atrás de...? ¿What? ¿Tú? ¿El exorcista? Dijiste, ya es hora y dije, ah bueno, hora de dormir Pero no, hora de empezar La batalla en tres Dos, uno ¡Vamos! Vamos a hacer un gran castillo A ver, un, dos, tres, cuatro Aquí, a ver, por aquí ¡Vamos! Vamos a hacer Una Que es Matando a pollitos No, 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 no Yo no soy un pollo Recuerden que yo soy un gancito Es una gran diferencia A ver, pero eres comida, ¿no? ¿Eres comida? Sí Eres comida, amigo ¡Dejad a mi amigo en paz! ¡Que sois muy malos con él! ¿Cómo que amigo? ¿No era tu hijo? ¿Lo estás negando? ¡Ah! ¡Es mi hijo! ¡Esconde a su hijo! ¡No! Que no es mi hijo Que es mi amigo decimo tercero Lejano No, no, mira Es que básicamente, chicos Lo que vamos a hacer nosotros Es algo improvisado Vamos a hacer La casa La casa vegeta ¿En serio? Digo, sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Te acuerdas? ¡Qué bonito, ¿verdad? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Super cool, super cool Oye, oye, oye Tu compañera Está haciéndote un regalo para ti Y tú así se lo agradeces Diciéndole que es esto No ¿Qué clase de pollo eres? ¿Qué clase de pollo eres? Sí, sí, sí Espera, espera, espera Tú, está lloviendo Ven porque llueve ¿Saben por qué llueve? No, no, no Porque inclusive el mismo mundo Saben que van a perder ustedes Sí, sí, sí Pero mira Sí, sí Voy a tronar los dedos Y como el señor Thanos Me dio el poder Va para la lluvia En tres Dos A ver, a ver Uno Espérate, espérate No funciona, no funciona Bueno, bueno Ponte el guantelete No funciona, no funciona El guantelete Como que te falta una gema Sí, sí, sí Me falta una gema Espera, espera Espera, espera No, no A ver, a ver Tiene que si activamos los hacks Para ganar Claro que también hay que ganar ¡Eh, traposos! ¡Eh, qué hacks! No, no somos trapos Nada, nada No vais a enterar Son cosas nuestras ¡No! ¡Uy! Cosa entre aves Entre tortoritos ¡Y no es mi hijo! Que si tu hijo, que si tu hijo Una cosa A ver Una cosa rápidamente, chicos Dime, a ver Porque vamos a pelear Por el amor De esa mujer Ah, bueno ¿Quieres que cante? No, no, no No Modo cantante No El baile del perrito Mutenlo, mutenlo, mutenlo Sáquenlo de la llamada Sáquenlo Cállate, Betofi Bueno, si vosotros no sois capaces No se lo digo yo Betofi, cantas muy mal Eres un asco de persona Que no cantas bien Cállate Ay, pobre foca Pero vosotros no sois capaces de decírselo ¿No eres foca? No soy una foca ¿Qué te pasa? A mí no me gustan los perros Si fueran por mí No estaría en la casa A mí no me gustan los orangutanes Así que fuera de mi vídeo Que no soy un orangután Que soy un pincuino Pobrecita ¿No? ¿Que eras un macaco? ¡Defiéndeme! ¡Defiéndeme! Cansito No, ¿cómo que dijo Cansito? Hijo mío, defiéndeme Dile No es mi hijo Dile Pollo, Pollo John Defiéndeme Pocoyo, Pocoyo Defiéndeme Pocoyo Pobre Pocoyo No le digan Pocoyo a la Ludi Le hacen bullying No te preocupes Ludi, Ludi Yo te quiero Yo te quiero mucho Yo te quiero Pero te quiero ver en una olla Ahí para comerte Vamos a comer gaviota hoy en día Ya podemos empezar la pelea chicos Si no son tan cobarde Ya estamos más Estamos más que listos Quita eso Quita eso Mira, mira, mira Qué asco Destruyela, destruyela No 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 Tenga flecha Tenga flecha Os digo una cosa chicos Os recomiendo que no entréis a la casa No se ven cosas muy agradables dentro de la casa A ver, que ¿Cómo que no se van a ver cosas agradables? Porque estás dentro tú ¿Qué agradable se va a ver? Nada, nada No miréis No miréis por la puerta para adentro Calla gorda Gordita Fuera de aquí Toma, toma flecha ¡Eh! ¿Cómo te vas a dar un flechazo? No te doy Un poco de hack Un poquito ¿Un poco? Un poquito solo Bueno, bueno Ya podemos empezar la batalla Ahora mismo Preparados En tres Dos Uno Corre Ya La batalla A ver, cállate Fuera de aquí, mujer Fuera de aquí, mujer Vente, vente Vení, guacho Baja, baja, guacho Vente, guacho Toma, baja Robin Hood Me llaman ¿Qué es Robin Hood? Pollo Hood te llaman Toma Roach Te vas a dormir Te voy a llamar ¡Eh! Me estás disparando en la cabeza Claro Porque tienes un cabezón Que no se quita ¡Eh! ¿Qué te pasa con mi cab... Uy, nadie se mete ni con mi cabeza Ni con mi barriga Ok Queda claro Toma Toma Juntería, no serás tú Que se mueren A ver, desactiva los hacks Desactiva los hacks Venga, venga Yo me lo voy a destrozar Vente, vente Desactiva los hacks, mujer ¡Ah! ¡Betofi! ¿Qué has hecho? ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡No! ¡Me quemo! ¡No te quemo! ¡Corre! ¡Ruxito, corre! ¡Me persigue una mujer salvaje! ¡Eh! Estoy vivo ¡Estoy quemado! ¡Mata el pollo! 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 ¡Mátalo! 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 ¡No! ¡Me va a matar! ¡No! ¿Y esto qué es? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de decoración es esta? A ver, pero a ver Como que al pollo le gustan los pollones ¡No! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Mátalo! ¡Fuera de aquí pollo! ¡Pollollón! ¡Uy! ¡Ya! ¡Me puede ser! ¡Cómo que murió el perro! ¡Ya nada más que a Lodi! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Desactiva los hacks! ¡Toma! ¡No! Yo voy a sacar mi hueso ¡Ahí te lo dejo! ¡Toma! ¡No quiero! ¡Toma! ¡Mi huesito! ¡Mi huesito! ¡Toma! 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 ¡Nada! ¡Dúchate! ¡Dúchate! ¡Dúchate gorda! ¡No! ¡No! ¡Dúchate macaco orangután! ¡Muérete! ¡No! ¡Bicho malo nunca muere! ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Lo voy a matar! ¡Ya estoy! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Betofi! ¡Betofi! ¡Mátala! ¡No! ¡Bájale! ¡Dale un flechazo! ¡Te doy el color del perruno! ¡Dale un flechazo! ¡Tú! 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 ¡Pero que se mete el gancito! ¡Tú! ¡Qué! ¡Déjale! ¡No! ¡Me mató casi pequeño, eh! ¿La mataste? ¡No vale! ¡Eh! ¡Digo! ¡Sí! ¡Hasta aquí el nuevo video de hoy! ¡Denle like! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Y suscríbanse a mi canal! ¡La mentira! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Suscríbanse al de Ludy! ¡Al de Gancito! ¡Y al de Betofi! ¡Que van a estar en la descripción! ¡No maltraten los pollos! ¡Solamente golpenlos! ¡A ver! ¡Muere! ¡Ey! ¡No me peguen! Un caldito de la potencia El caldito de la potencia Mira, yo diría a ti mismo ¡Deja de disparar! ¡Chicos! ¡Hasta aquí el nuevo video de hoy! ¡Ya! ¡Chao! ¡Cuídense!